De un niño que vivió en lo más abrupto de la Sierra Morena, un paraje fantástico, lleno de leyendas, de misterios, de naturaleza viva, agreste, un trozo donde parece que no pasa el tiempo. ¿Es posible que un niño, en el Ecuador del siglo XX, permanezca años y años sin ser visto por nadie? Marco Rodríguez Pantoja, nacido un 7 de junio de 1946. Pasó 12 años entre lobos, de 1953 a 1965, cuando se le capturó, cuando casi por accidente se dio con él, los periódicos hablaban del niño salvaje de la Sierra Morena. Iba vestido con una piel de cabra, el pelo hasta la cintura, y sabía algo que muchos científicos, que muchos etólogos, que muchos especialistas en las universidades se llevan preguntando, por lo menos durante el último siglo. Ese niño de la Sierra Morena sabía hablar y entender a los animales. Cuentan las crónicas, que ahora están aquí en nuestra mesa, que Marcos Pantoja tenía unos cuatro dedos de callosidades en los pies. Tenía la tez ennegrecida y el cuerpo lleno de cicatrices. Al parecer, no sólo se relacionaba con los animales, vamos a decirlo, clásicos, sino que incluso a su vera, o comunicándose con él, en una extraña danza de pensamientos que parecen imposibles científicamente, había una serpiente. ¿Qué le pasó a este niño? ¿Cómo acabó en ese lugar? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y cómo regresó a la civilización? ¿Qué secretos traía de allí? ¿Qué había aprendido? ¿Cómo fue el retorno? ¿Echaba de menos su vida anterior? Quizá lo más asombroso, amigos, es que este caso ocurrido en pleno corazón de nuestro país tuvo la asistencia y ayuda de un prestigioso pedagogo y hoy catedrático de Antropología de la Universidad de las Islas Baleares. Él es Gabriel Yaner Manila. Él pudo conocer a este niño, y sobre todo, más de conocerlo o hablar con él, pudo estudiar su caso en profundidad. Pudo filmarle, pudo hacer larguísimas entrevistas, y creo que la tesis que él en 1978 lee y presenta es única en su género. Esa tesis, un trabajo científico, llevaba un título que puede sonar un poco escalofriante, si pensamos en su hondo significado. La problemática educativa de los infantes selváticos. Gabriel, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Gracias, gracias por acogerme. Gracias por estar con nosotros desde la cadena SER en Mallorca, con un sonido perfecto. Gabriel, tengo en las manos tu libro, he jugado con lobos, estoy francamente impresionado, francamente impresionado. Esa contraportada, ese texto, es la propia historia. Seguramente lo has elegido porque condensa perfectamente una historia que yo creo que ni la mejor película puede imaginar. Una historia, hay que dejarlo claro. Real, yo no sé si de abandono y de niño salvaje como imaginamos, como tenemos en la mente casi, casi, del libro de la selva. Este fragmento está elegido para poder crear el impacto que creo que el libro debe crear. Se lee este fragmento, se lee la síntesis, el compendio del libro. Gabriel, tú cuando ves por vez primera a Marcos, ¿de qué fecha estamos hablando? Hace ya mucho tiempo. Yo le conocí en Mallorca, había venido aquí para trabajar en hostelería y yo le conocí por casualidad, como ocurren la mayoría de cosas buenas, hermosas de la vida. Un día un amigo mío me llamó, me dijo que tenía un chico que estaba trabajando en su casa y que contaba una historia increíble y que sería bonito que yo fuera a su casa, que escuchara aquella historia y que escribiera algo sobre él, sobre esta historia. Fui, me encontré con Marcos. Le vi allí, en aquella casa, en la casa del barrio antiguo de Palma. El señor aquel, que era amigo mío, era ya muy mayor, estaba enfermo. En aquel momento Marcos no tenía trabajo. Unos vecinos le habían ofrecido a aquel señor los servicios de Marcos porque no tenía trabajo y así era una forma de trabajar. Y aquel hombre, que no tenía a nadie, se quedó con él para que le ayudara a levantarse la cama, para que, en fin, le hiciera cuatro cosas y le contó su historia. Entonces, aquel hombre me llamó, me dijo, ven, ven que es una historia increíble y que van a escribir una novela, me dijo así, van a escribir una novela. Si yo estuviera bien y fuera joven, me dijo, yo la escribiría. Yo fui a aquella casa y me encontré a Marcos y empecé a grabar. Me contó la historia, puse un magnetófono allí, en la mesa, y empezó a contar la historia. Yo, en principio, no sabía qué haría con aquello. Marcos me decía, yo quisiera que esta historia se supiera. Yo lo único que quiero es que se sepa, porque cuando la cuento, cuando explico todo lo que me ocurrió, nadie me cree. Y él, desde su ingenuidad, desde su inocencia, me decía, si alguien ve escrito en algún sitio, todo eso lo va a creer. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar contigo de una historia con tantas perspectivas. Te agradezco mucho habernos legado a esta investigación. E incluso cientos de miles de amigos que ahora te escuchan van a poder preguntarte cosas. Y con este agradecimiento, amigos de Milenio, comprendéis la potencia tremenda. Quizá, quién sabe, vamos también a indagar, en nuestra propia historia, la historia del último niño selvático, o niño salvaje, español. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra Milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 1 y 18 minutos. Nuestro compañero Geray Martínez nos pone una sintonía de fondo que se llama el Pacto de los Lobos. ¿Puede haber un pacto entre lobos y humanos? Hace no mucho tiempo hablábamos Este mismo fin de semana, bueno, hace unas horas he venido del pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente que fue un humano que quiso hablar con los lobos aunque la circunstancia, desde luego, de Marcos es bien diferente porque estaba en su entorno y sobre todo hay algo que nos cala profundamente en el alma. ¿Es posible que un muchacho esté 12 años sin ver prácticamente otro ser humano en mitad de las sierras, donde aún hoy corren los últimos linces? ¿Es posible? Pues sí. Y es la historia que nos trae como especialista quizá tengamos sorpresas en el futuro sobre esta misma historia pero como especialista como estudioso como figura fundamental para que esto nos llegue ahora y sea conservado Gabriel, pedagogo catedrático de antropología y portavoz de un suceso, de una serie de acontecimientos que rozan lo increíble pero que son pura realidad. Carmen, buenas noches Buenas madrugadas Y mira que estas jornadas anteriores hemos podido ver la naturaleza en plena intensidad o sea que nada mejor que viajar esta noche a lo profundo del enigma del hombre y del animal pero atención atención porque en la segunda hora Carmen, tenemos algo importante una conexión en un lugar también de leyenda también de misterio para algunos de miedo para otros de paz donde están pasando cosas y que es el argumento del regalo del sorteo que tenemos Claro que sí que de emociones más fuertes todavía si cabe después de esta genial entrevista y de hablar en cierto modo de naturaleza nos vamos a ir a un lugar increíble con gente también muy increíble y el regalo es un libro que ha salido hace muy poquito se llama Retrum ha sido escrito por Francesc Miralles lo publica La Galera y vamos a regalar tres ejemplares solamente una palabra los pálidos los pálidos con eso lo digo todo en la segunda hora desvelaremos a qué se refiere como siempre las vías de contacto ya están abiertas así que el 27640 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com o también si nos queréis dejar vuestras opiniones preguntas en la web de la cadenaser cadenaser.com pues la pueden dejar y segundo a segundo las iremos subiendo importantes preguntas para Gabriel Llaner porque él ha podido trabajar con este último niño salvaje y yo creo que puede haber preguntas interesantísimas sobre tantas y tantas cosas en la segunda hora esa conexión nos espera Juanje Vallejo con gente muy especial en un lugar muy especial a cielo abierto a partir de las dos Santi Camacho buenas noches buenas noches Iker tema increíble porque se ha hablado mucho de niños salvajes en el mundo de diferentes casos que llegaron hasta el cine de la mano de Truffaut por ejemplo esos jóvenes salvajes de alguna forma pero esto de que ocurre en España yo creo que impresiona doblemente impresiona doblemente y porque a fin de cuentas los casos de la India de África del Amazonas bastante recientes algunos de ellos efectivamente nos retrotraen a grandes masas selváticas a zonas inexploradas en las que no ya el hombre blanco sino el hombre de ninguna raza muchas veces ha llegado a poner el pie pero sin embargo en algo tan cercano en algo tan cotidiano como es una serranía española que tendrá sus historias de bandoleros que tendrá sus leyendas medievales de moros y cristianos y que bueno se supone que forma parte de una tierra muy vieja y muy civilizada desde hace mucho tiempo pues que este tipo de historias suceden podía parecer ya de por si la historia ocurra donde ocurra es maravillosa pero le da un plus de imposibilidad de todas formas escuchándos a ti y a Gabriel sobre todo la introducción que has hecho me ha parecido maravilloso el potencial que tiene esta historia sobre todo para conocernos a nosotros mismos no solamente la capacidad de supervivencia del ser humano sino esa escena que has descrito de este chico en armonía con todos aquellos seres no sé por qué me ha hecho pensar en las escenas del jardín del Edén en las que se suponía que el hombre también estaba en una total armonía con el resto de las criaturas y a pensar este barniz de civilización que tenemos y que a veces desgraciadamente lo perdemos cuántas cosas cuántas capacidades innatas cuánta capacidad de armonizar con nuestro planeta con nuestro entorno con las criaturas que lo habitan cuánta capacidad de empatizar con ellos nos habrá quitado y se seguirán esas capacidades allí dormidas en algún sitio hay una pregunta en nuestra encuesta Carmen hay una pregunta a Iker en www.ikergimenez.com como siempre hay una encuesta en la que se pregunta ¿crees que hoy en día puede haber niños salvajes en España? hoy en día en España eso es es difícil de creer pero ¿es posible? 1 y 23 Gabriel 12 años perdido desde 1953 aproximadamente a 1965 ¿cómo empieza la historia de lo que tú llamaste el caso Marcos? sí pues empieza un día en que bueno el padre la malastra Marcos han ido a vivir en un bosque en un bosque de Cardeña en Sierra Morena y allí están haciendo carbón carbón de encina de madroño de en fin de maderas del bosque porque es una época es pensemos que es en plena posguerra el hambre la miseria tantas cosas hacen carbón venden este carbón a las ciudades próximas ciudades próximas y se dedican a eso un día va un señor un telateniente a la cabaña del carbonero habla con él discuten algo le da un dinero y se lleva al niño el niño sube al caballo se lo lleva se lo lleva al cortijo le dan de comer y durante toda la noche van de camino hacia el valle así empieza esto es cierto es auténtico así sucedió tiene siete años Marcos en ese momento tiene escasos siete años y él no sabe dónde va no él no sabe dónde va en absoluto pero sí intuye que se libera de algo duro de algo problemático difícil la vida con sus con sus padres no era una vida placentera ni mucho menos era una vida difícil todos los días le obligaban a recoger bellotas un saco de bellotas para unos cerdos que tenían allí le agredían le daban palizas bueno el recuerdo que él tuvo después de aquel entorno y de aquella realidad fue para olvidarse para no pensar más Marcos cuando estuvo ya en el valle en pleno bosque en plena fuera de el mundo social nunca pensó en volver nunca fue feliz de Gabriel Marcos en esos 12 años solo en el valle yo creo que a ratos fue feliz como todo el mundo en cualquier sitio yo creo que fue feliz a ratos y sobre todo en aquellos momentos en que él creyó estuvo convencido de que él formaba parte de una colectividad de un mundo de una comunidad animal él llegó a creer que los animales que eran los lobos los ciervos la zorra que tenía allí cerca la serpiente las águilas todos esos animales formaban parte de su familia de su grupo él sabía que era diferente él nunca pensó que él fuera como uno de ellos sino que era diferente sobre todo porque pensaba que tenía unas manos y esto de las manos es algo en que él insistió mucho pero que en algunas cosas él era superior a aquellos animales pero en otras no esto lo tenía claro también y yo creo que en algunos momentos fue feliz sobre todo porque nunca pensó en volver nunca pensó en volver nunca yo creo Gabriel que estamos escuchando en tu voz profunda además y que está calando a mucha gente me imagino una de las crónicas más asombrosas y más impresionantes porque la gente está muy sensibilizada y tú seguro que lo sabes muy bien como antropólogo catálico antropología por ejemplo con fenómenos como el de avatar o ese retorno a una especie de paraíso perdido yo no sé si he mitificado o no de interconexión con la naturaleza como si el hombre en un momento dado de la historia pierde ese chip ese enchufe que nos conecta con la madre tierra y ahora películas como la más vista de todos los tiempos de repente nos recuerdan algo bueno pues ese algo entre comillas entre el año 1953 y 1965 ese formar parte de esa galla o de esa madre tierra parece que se encarnaba en este muchacho que por cierto le ponen Gabriel a cuidar parece que de fondo hay bueno le habían dejado como pastor aislado como si fuese algo común en la época familias con pocos recursos comprar entre comillas al niño dejarlo como cuidando unas ovejas pero eso al final se convierte en una soledad absoluta ¿por qué Gabriel? si eso se convierte en una soledad porque él primero porque él no intenta buscar otra cosa él vive con los animales él cree que estos animales le acompañan y de tanto en cuanto muy en momentos muy espaciados acuden los propietarios del rebaño de cabras a buscar el producto de las cabras los cabritos ¿no? Varayí tiene muy poco contacto con él a veces incluso ni le hablan otras veces le dicen que sí que se llevan los cabritos que se los devolverán y se van pero él lo importante lo más fascinante en la historia es que él organiza su vida en función de aquel medio de aquel entorno lo más fascinante es que él lucha y sobrevive y se sobrepone porque es inteligente porque es inteligente se sobrepone a la adversidad y la domina la controla porque es una adversidad ¿no? ese abandono y sobre todo Gabriel lo que mucha gente le está preguntando ahora mismo en el 27640 palabra clave milenio o a través de la voz de la cadena SER es como es posible que en la España de los años 60 ya bastante mapeada vamos a decirlo así ya bastante recorrida por el asfalto con patrullas de la guardia civil con cazadores ¿qué pasaba? ese niño se escondía pero eso quizá si quieres lo hablamos luego porque hay una escena que tú cuentas en tu he jugado con lobos que recomendamos porque es vamos a decirlo así una novelización que tú has hecho pero sobre un estudio que fue origen de tu tesis doctoral y sobre casos absolutamente reales Gabriel hay una escena que a mí me ha dejado muy impresionado él utiliza esa especie para los urbanitas como yo una especie como de hongos que salen de la corteza de los alcornoques para cortarlos y llenarlos como vasos donde rellena ordeña esos cabritos y hay una escena en la que no sé si él te la contó aparece una serpiente que es un animal que aterra la inmensa mayoría de los humanos que acabará siendo su amiga cuéntanos eso por favor sí bueno él hace unos platos de corcho donde hay una especie de bulto en el tronco del corcho él corta estos bultos y se convierte aquello en un plato de corcho ordeña las cabras bebe leche y da de beber leche a una serpiente la serpiente acude una y otra vez a beber leche yo creo que los psicólogos conductistas podrían sacar mucho provecho de este tema menuda escena el refuerzo del niño que les da que le da leche a la serpiente y que la serpiente sigue acudiendo y que él piensa él piensa esta es mi amiga a veces mucha gente me ha preguntado cuando he contado la historia de Marcos porque ahora ha salido este libro pero antes de contar esta historia muchas veces la he contado en clase y se publicó mi tesis también hace muchos años y se publicó también en inglés también hace mucho tiempo en el año 80 pero mucha gente me ha preguntado siempre pero esto es verdad de verdad que ocurrió esto de verdad que todo todo lo que cuenta sucedió de verdad y yo les cuento porque a mí me ha costado mucho llegar a esta conclusión una cosa es lo que Marcos vivía y la otra es lo que Marcos creía que vivía como todos nosotros y lo entendemos en ese ambiente además lo que él interpretaba que en el fondo era la visión que tenía de las cosas yo pienso que esta aplicación de la imaginación a la realidad él vio a la serpiente la serpiente iba a tomar leche pero él decía esta serpiente es mi amiga me protege le protege Gabriel hasta el punto de que hay momentos en que Marcos cree que le indica por ejemplo qué hierbas tiene que tomar para curarse de algo que le ha sentado mal por ejemplo sí, sí él piensa que la serpiente le favorece le da su saber esto es también le ofrece su saber o sea él cree que los animales del bosque no solamente la serpiente le contribuyen con él a superar las dificultades los obstáculos con que se encuentran en aquel valle los lobos él da carne a los lobos los lobos permiten que él juegue con los lobednos y que vaya a la lobera y él le trae carne y los lobos son sus amigos él otra vez interpreta esto yo creo que lo más fascinante es que es capaz de aplicar la imaginación a la realidad a una realidad además que creo que es absolutamente única en ese momento en ese entorno porque él vive en una él vuelve a ser un hombre del paleolítico él vive en una caverna sí y podías describirnos Gabriel que es que lo estamos viendo contigo ahora mismo cómo era el hogar de Marcos el último niño salvaje en esa gruta en Sierra Morena qué era su cotidianidad qué elementos tenía tenía muy pocos elementos muy pocos tenía una cueva una cueva que ya había encontrado preparada para él porque él fue a sustituir otro cabrero ya mucho mayor muy mayor que ya era inservible y se lo llevaron desapareció inesperadamente fue su introductor al medio o sea fue como si tuviera un preceptor hay que decirlo así tuvo un maestro que un día se esfumó de alguna forma tuvo un maestro que le enseñó a sobrevivir allí a coger a ordeñar las cabras a coger frutos del campo del bosque a beber el agua del viachuelo a coger un conejo una perdiz le enseñó varias cosas y desapareció nunca pude saber y nadie ha podido saber el tiempo en que estuvieron juntos el tiempo en que Marcos y aquel cabrero convivieron en la cueva aquella el tiempo que fuera podía ser una semana dos no más un mes no yo creo que mucho menos y Marcos se levantaba por las noches al parecer llamándole ¿no? después después que había desaparecido la noche desapareció le dijo me voy a buscar un conejo y tal y ya no volvió y él le llamaba continuamente le llamaba y descubrió otra cosa preciosa y es que descubrió el eco de su voz que las montañas devolvían su voz y la voz retornaba incluso Marcos aprendió tanto el lenguaje de los animales porque se fue debilitando el lenguaje humano que él poseía a los seis años casi siete años este lenguaje ya que ya tenía una estructura fue desapareciendo fue debilitándose y apareció otro lenguaje porque es la época en que un niño normalmente necesita comunicarse con otros ahora ha aprendido a hablar pero sabe hablar pero necesita a otras personas a otros niños para comunicarles que habla y que piensa y que siente cosas claro y no hay ningún humano en su entorno Marcos se encuentra que no hay nadie al que poder hablar y contar las cosas que él piensa y entonces al no haber ningún humano y haber animales entonces él decide imitar el lenguaje aprender el lenguaje de los animales y entonces aúlla como los lobos él llega a aullar como los lobos hay una primera escena en la cueva al parecer él duerme con los cachorros de lobo y se encuentra con la madre ¿cómo es ese encuentro Gabriel? con la madre loba sí bueno ese encuentro es para Marcos bonito hermoso él siente como la madre de que él es amigo de los lobos de los lobos jóvenes de los pequeños y que a la madre le gusta que sea así él entiende eso posiblemente todo eso no es verdad precisamente yo creo que es la imaginación de Marcos que se está aplicando continuamente para sobrevivir porque es un niño porque es un niño claro y porque y porque tiene necesidad de hablar incluso llega un momento en que ya un poco más pasados algunos años él ha aprendido el bramido del ciervo y brama como los ciervos imite al ciervo macho cuando está en celo y él y ocurre que el ciervo macho se confunde le toma por otro macho que que compite con él y entonces se enfada el ciervo y él a esto le divierte muchísimo él se ríe y se ríe estepitosamente de ver que ha confundido al macho de los ciervos y que y que su bramido ha sido tan potente como el del como el del ciervo y con los lobos que podían ser su enemigo en aquel momento hay que imaginar esto que nos ponía Geray los lobos en la Sierra Morena a final de los años 50 llega a tener enfrentamientos llega a a tener ese pacto de los lobos del que hablábamos Gabriel ¿cómo es su relación con los lobos? su relación es es buena siempre en todo momento en todo momento en algún momento él explicaba que que había habido un lobo pero que no era que no era del grupo suyo que había venido de otro lugar que no era de los suyos y que se fue se marchó otra vez pero que con los lobos de la lobera que él controlaba con la que él tenía relación con estos fue una relación espléndida yo he leído porque se ha discutido mucho si los lobos pueden llegar a tener relación con seres humanos relaciones de afecto de lo que sea y esto se ha discutido muchísimo y hay quien dice que es imposible y que tal yo he leído recientemente un libro escrito por un estudioso del cerebro humano y a la vez del cerebro animal y dice que los lobos sobre todo las lobas son capaces de sentir de tener sentimientos de afecto y de incluso de adopción hacia las crías humanas bueno tenemos el caso que todo el mundo estaría imaginando ahora de Rómulo y Remo ¿no? sí la leyenda es curioso esto yo a veces lo cuento en clase porque Rómulo y Remo fundan Roma es una leyenda de fundación ¿y qué quiere decir esto? los nobles romanos posteriores la aristocracia romana tuvo necesidad de explicar que su origen estaba en el cuidado de una loba a sus fundadores esto es impresionante una loba que cuida a dos niños que después fundarán o uno de ellos va a fundar la gran ciudad del mundo conocido esto es extraordinario ¿por qué esto sucede así? yo creo mi explicación es porque había esta relación esta necesidad de relacionarse con la naturaleza es decir nosotros venimos de la naturaleza nosotros existimos porque una loba dio de mamar a nuestro fundador por esta relación yo creo que es realmente una historia mágica preciosa porque es una leyenda de fundación y porque Rómulo y Remo son criados por una loba como ha habido otros casos posiblemente Gabriel antropólogo catedrático de antropología Universidad de las Islas Baleares autor de esa tesis yo creo que ya legendaria y que muchos tendrán enorme interés he jugado con lobos es su último libro que recomendamos evidente por lo que estéis escuchando pero vamos a hacer una cosa Gabriel primero vamos a saber en un rápido planeo que opinan nuestros oyentes repetimos las vías de contacto y quiero bueno pues poner por lo menos dos ejemplos de mil por lo menos se publicaron así 1960 y 1980 para comprender quizá que el caso de este muchacho el caso Marcos no fue el único Carmen datos pues vamos con los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes a las vías de contacto que bonita y dura vida según como se mire pero esa conectividad con la naturaleza es para admirar ahora solo nos guiamos por lo material un saludo y gracias por todo el programa que bonito Rafa preguntaba de que forma se comunicaba con los animales si se comunicaba a través del lenguaje y a través de otros medios que era la comida el agua la leche intercambiaba elementos con ellos si 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 Jaime desde Sevilla nos dice que entre el niño salvaje y el saetón en Sierra Morena este es un lugar mágico la leyenda de ese reptil mítico con la marginalidad y el desprecio de muchos a la infancia hay muchos niños desatendidos que están sin civilizar saber hablar no significa no ser salvaje nos decía Aurora Gabriel tú has trabajado mucho con niños en ambientes no tan excepcionales como el caso Marcos imagino pero niños también con sus problemas aunque sea brevemente tú en la pregunta que hemos trasladado hoy a la encuesta y que quiero saber cómo van los porcentajes qué piensa la gente es irrepetible un caso de este tipo en España hoy o puede haber cosas que se le aproximen no la marginación social del niño es es incluso frecuente es decir marginar un niño del contacto con la sociedad y que esta marginación sea más potente o más fuerte o menos puede suceder de hecho continuamente salen casos continuamente en España yo he leído algunos casos recientemente claro lo he leído en revistas de divulgación y tal después ya no me no he seguido preocupándome del tema pero un niño que ha pasado 15 años 20 años totalmente solo en una habitación encerrado escondido porque alguien estaba interesado en que aquel niño no apareciera porque estaba alguien interesado para que aquel niño nadie supiera de él ahondemos un poco más Gabriel porque hay datos año 1960 hubo un caso en las neves en Pontevedra y en el año 80 el que se llamó niño mono de la yonquera ¿qué sabemos? sabemos que en 1960 la guardia civil de nuevo es quien se encuentra con un niño que tenía todos los ademanes de una cabra es más estaba atado a un poste en medio de un rebaño de cabras lo recogen lo llevan al hospital provincial de Pontevedra y ahí es atendido por un doctor Vázquez por el doctor Vázquez que es profesor de psicología en el monasterio mercedario de Pollo además él se ocupa enseguida de él lleva a este joven que calcula que tiene unos 15 años al convento de Pollo allí lo cuidan se dan cuenta de que no sabe hablar de que únicamente bala como una cabra también hace como ruidos de cerdo al parecer ha estado en contacto con esos dos animales únicamente porque estaba atado a un poste y sus padres que eran pues campesinos portugués el padre y gallega la madre iban todos los días al salir de trabajar pero y ataban al niño le dejaban atado prácticamente todo el día hasta que llegaban por la noche y apenas pues le daban un trozo de pan para que comiera el niño andaba a gatas como suele ocurrir con los niños que han estado mucho tiempo pues en lugares como pesebres que han encontrado en algunos en cuevas que también han encontrado atados no solo en España en otros lugares del mundo nuestro compañero Paco Pérez Caballero dio buena cuenta del hombre mono de Galicia comía del suelo él no conocía los platos ni los tenedores ni los cubiertos y además pues hacía sus necesidades donde buenamente podía cuando le venían las ganas y en 1980 eso es es un caso muy raro porque se da justo en la frontera catalano-española con Francia justo en la frontera encuentran a un niño que tiene como unos 13 años y lo encuentran muy asustado subido a un árbol como si fuera un auténtico mono y cuando se acercan las personas cuando se acercan los hombres empieza a emitir sonidos como si se tratara de un mono lo que no sabemos es cuando había estado en contacto con monos porque en esa zona todo el mundo sabe que no hay es un caso yo no sé Gabriel si tú en plenos años 70 en el 78 expones la tesis te has encontrado con otros episodios o has podido aproximarte el estudio de casos parecidos al de Marcos o si estos casos que hemos comentado este posterior incluso de la jonquera al final se acaban disolviendo y se sabe poco de la matriz de la historia generalmente se hace todo lo posible para que no se sepan para que no se sepan incluso ocurría con Marcos cuando yo tuve recogida su historia y grabada y horas muchas horas de grabación y yo transcribí esta historia también con una fidelidad absoluta al documento oral que yo tenía allí grabado entonces tenía otra etapa en mi trabajo y era verificar las cosas que él me había dicho yo tenía que ir a Sierra Morena y tenía que recorrer los pueblos yo hablé con uno con mucha gente hubo quien fue muy franco y muy claro y me habló de cómo le habían visto le habían conocido los primeros meses en que había vuelto o había reingresado en la sociedad pero otras gentes hacían todo lo posible para no decirme para esconder el problema esto no hay que hablar de esto para que siguiese el secreto de alguna forma o sea que la comunidad era consciente de que había un niño perdido en la sierra la comunidad era consciente no cuando lo hubiese cuando lo hubieron encontrado la comunidad era consciente de que aquello era una estafa increíble de que era un bofetón horrible y que había que esconderlo y silenciarlo ¿cómo iba vestido? vamos a hablar del momento en que tiene que volver es capturado se podía hablar de la captura de Marcos ¿cómo era su aspecto? Gabriel generalmente bueno su aspecto era él vestía con una piel una piel que se ataba con hierbas a la cintura y nada más llevaba con frecuencia llevaba unas alpargatas que él mismo se hacía con dos trozos de corcho cogía dos trozos de corcho la bioimagen la bioimagen de un hombre del paralítico totalmente se vio una imagen de un hombre primitivísimo esto lo descubrió un guardabosques que con una trompa de estas de mirar hasta muy lejos con esta trompa vio un ser extraño que pululaba por aquel valle el guardabosques lo que estaba haciendo era realmente controlar y vigilar el curso el camino que seguían los ciervos para ir a beber allí nacía un riachuelo muy cercano y los ciervos iban a beber allí incluso Marcos en alguna ocasión mató a algún ciervo joven para alimentarse y para dar comida a los lobos también entonces el guardabosques descubre este ser extraño y lo observa y lo ve lo ve lo mira bien asombrado naturalmente desde muy lejos y va y avisa a la guardia civil y la guardia civil va un día en caballos y le cogen lo cazan prácticamente pero esto de la caza es algo que ha ocurrido en muchos otros casos por ejemplo el niño de Naveirón que es el caso aquel que estudió Itard y que fue llevado al cine por Truffaut el pequeño salvaje Truffaut Truffaut precisamente hace todo lo posible en su película para subrayar este momento de la caza el niño porque esto es muy importante porque el niño es cazado de forma violenta escogido de una forma violenta es arrancado de la naturaleza de una forma violenta y esto es fatal porque su reingreso a la sociedad empieza en este momento o sea que el reingreso a la vida social estará siempre marcado por esa entrada violenta que ha significado la caza entrada Gabriel en shock porque incluso creo que hay disparos y él creo que llama a los lobos él aúlla como los lobos para que vengan en su ayuda cuando la guardia civil está capturándole en el año 1965 aúlla como los lobos incluso él muerde la manga de una guerrera de uno de los guardias y se la arranca con los dientes se le estropea la manga la arranca y es entonces cuando le atan en principio supongo que no pensaban atarle pero desde el momento que ven que escapar de esta violencia le atan y se lo llevan monta el caballo se lo llevan hasta el pueblo recuerda su lenguaje ha perdido muchas palabras imagino mucho léxico su aspecto como decimos con el pelo largo es como la captura de un ser que casi casi parece prehumano y que pasa con Gabriel cuando vuelve a la sociedad bueno llega al pueblo empieza a decirse bueno los guardias lo primero que hacen es llevarlo a la barbería al barbero para que le corte el pelo y para que se le vea más la cara y todo eso hay la experiencia de verse en un espejo por primera vez se había visto en un charco de agua o en el río pero la primera vez de verse en un espejo él cuenta esta experiencia el barbero le corta el pelo y después se lo llevan al cuartel pero mientras todo eso dura mientras ocurre todo eso en el pueblo empieza a decirse han encontrado el hombre del bosque han encontrado el monstruo del bosque y los niños corren y las mujeres y los hombres y van detrás de él gritando y diciendo han encontrado el hombre del bosque el hombre de la sierra como si hubiesen encontrado aquel mito que esperaban algo que sabían que existía no él concretamente sino algo un ser extraño que existía en el imaginario colectivo y que pensaban que aquel día la habían capturado en el año de 1965 antes de ayer la eterna historia del hombre salvaje que recorre toda Europa del hombre del bosque se había encarnado en un niño abandonado vendido por su propio padre para cuidar unas cabras en lo más alto de las serranías volvía a la civilización este niño el protagonista del caso Marcos por cierto no hemos dicho si la gente piensa que estos casos pueden repetirse yo creo que es casi inconcebible en el año 2010 pero ¿qué piensa la gente? pues el debate de la semana nikerjimenez.com pueden votar a lo largo de la noche ¿crees que actualmente pueden seguir existiendo niños salvajes en España? sí opina un 37,1% y no un 62,9% Gabriel cuando tú logras contactar con con Marcos le grabas incluso con con tu toma vistas tienes una serie de imágenes que dan la vuelta a España y al mundo yo tengo en las manos una que reproduce ABC dice tomada en Super 8 por el investigador mallorquín Gabriel Yanel Manila yo creo que es algo que deja a todo el país imagino casi en colapso ¿cómo es posible que esto ocurra aquí? y él me fijo por lo menos en algunas fotos tiene una tremenda expresión de tristeza sí siempre la tuvo siempre la ha tenido todo el que en algún momento es feliz y yo creo que sobre todo es feliz en aquellos momentos en que él puede demostrar que 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 en algo es superior a los demás ¿no? que que porque la vida en la sociedad le ha sido muy difícil ha habido ha habido muchos problemas muchas dificultades él no ha llegado a entender nunca cómo funciona el mundo de los hombres de los seres humanos incluso abandonar a Millie ¿no? ¿cómo? incluso abandonó a la Millie o le hicieron abandonar le hicieron abandonar sí, sí porque hizo algo cuatro cosas extrañas y pensaron que estaba loco y le dieron por inútil y él no quería que le dieran por inútil él decía él me decía a mí ¿te imaginas? por inútil total yo que sé hacer tantas cosas que sé hacer esto y esto y esto que puedo llamar al lobo para que me ayude yo puedo hacer tantas cosas inútil total me han puesto en el papel ¿cómo es posible? ¿se siente disgusto entre hombres? ¿prefiere a los animales? bueno prefiere yo creo que prefiere más a los animales sí los hombres no le han aportado muchas cosas buenas ¿no? ahora sí ahora está bien porque está con una familia que le ha acogido y que lo tiene como una persona más de su entorno y de su familia pero Marcos ha vivido otras veces así viviendo ya en la sociedad ha vivido en cuevas ¿no? porque no ha tenido donde vivir y porque en el fondo es el lugar donde más le gustaba vivir porque durante años y años muchos años Marcos ha sido incapaz de dormir en una cama Marcos ha dormido siempre en el suelo durante estos 30 años o más ha dormido en el suelo el caso Gabriel es tan impresionante y tiene tantas ramificaciones que sin duda volveremos a comentar algunos aspectos yo creo que hoy era un poco esta presentación aunque fue un caso muy célebre muy célebre y no hay más que acudir a la hemeroteca pero hay una escena con la que me gustaría prácticamente despedir esta hora intensa gracias al verbo y a la pasión de Gabriel en recordar esta historia que fue motivo de su propia tesis y es que Gabriel ahora que se está filmando la vida de este muchacho y además la está filmando una persona que conocemos y que hemos pasado alguna aventura con él Gerardo Olivares entre lobos cuentan que cuando esto me han puesto los pelos de punta tiempo después separado de su familia entre comillas de lobos cuando los lobos ven a Marcos le reconocen de inmediato como si fuera uno de los suyos o por algún tipo de olor o de cosas que no podemos ni comprender juegan con él se revuelcan con él él casi aúlle como los lobos de nuevo se produce cuenta en una especie de reencuentro esto es posible y si es así desde luego es sumamente emocionante es su mirada es su mirada con su mirada les convence otra vez a los lobos les habla otra vez tiene ese don de la palabra le entiende sí ese don a través de la mirada Gabriel un primer paso unas primeras diapositivas gracias por tu trabajo gracias por la pasión con la que lo transmites es parte de una historia triste pero absolutamente maravillosa por otro lado Gabriel gracias y gracias a los compañeros de la cadena ser en Mallorca un abrazo un abrazo muy fuerte hasta pronto un abrazo gracias gracias de verdad sonido de avatar Jerez Martínez sonido de avatar un sonido que así es nuestro mago del sonido aquí en la nave claro que nos habla de esa conexión impresionante entre hombre y naturaleza Santiago Camacho no que historia que absoluto y rotundo historión es dura y conmovedora a la vez y la verdad es que me me reúdico en la reflexión del principio cuánto nos hemos dejado por el camino como especie cuánto nos hemos dejado de capacidades cuánto nos hemos dejado los niños ferales se dice que tienen una menor sensibilidad a los cambios de temperatura aguantan temperaturas muy extremas sin apenas notarlo que su olfato atrofiado como es el nuestro es tan fino como el de los animales que su visión nocturna también atrofiada a la nuestra es tan buena como la de los gatos y que su capacidad de comunicarse con el entorno pues es como la que hemos visto con la que hemos oído que tiene Marcos así que cuánto cuánto nos habremos dejado por el camino vaya escena con los lobos regreso vamos a seguir indagando en esta historia y sin embargo qué expresión de tremenda y desolada tristeza en su regreso a la civilización es normal los niños salvajes o mueren al poco tiempo de ser devueltos a la civilización como es el caso de Kamala y Amala las dos niñas que fallecieron a los pocos meses de ser rescatadas además nunca aprendieron a hablar siempre se comportaron como lobeznos eran dos niñas que ni siquiera eran familia que la loba las había adoptado en dos épocas diferentes y se comportaban como si fueran lobos y creo que a los seis meses fallece una y al año fallece la otra porque son incapaces de vivir en sociedad habrá sorpresas seguro con esta historia nos hemos quedado muy impresionados pero creo Carmen que en la segunda hora no vamos a poder despegar el oído del auricular ni la vista a lo mejor si buscamos los pálidos los pálidos y un concepto más ese que te has dicho retrum 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 el libro que se sortea bueno pues muy atentos amigos porque estamos a cielo abierto en unos minutos después de las noticias en ese lugar tres y seis minutos de la madrugada y comienza la propuesta del menú que la cadena ser hace siempre cuando llegan estas horas brumosas más frías ahora seis grados en el exterior según nos comunica aquí el termómetro de este estudio uno de la cadena ser completamente en penumbra con don Carlos Nicolás en la entreprise en la nave dispuesto a llevar todo por buen rumbo y con el mejor equipo Katia Rocha Carlos Barroso Carmen Porter y este que os habla vuestro amigo Iter Jiménez un montón de contenidos de noticias de misterios un encuentro con la radio en vivo en directo con vuestro pensamiento y nuestras voces e investigaciones yo creo que una buena comunión para todas las madrugadas del domingo de tres a cuatro sabéis que hay un correo electrónico milenio3 arroba cadenaser punto com milenio3 con número arroba cadenaser punto com hemos recibido centenares de mails algunos realmente espectaculares intentando bueno pues traducir o opinar sobre aquella voz que grabamos la semana pasada en el santuario de la anduja siguiendo la investigación del élmez os prometo cosas muy fuertes dentro de las próximas semanas en torno a este asunto iremos desgranándolas poco a poco sabéis que siempre los seguidores de milenio3 vais a ser los primeros en saber todo lo que estamos indagando e investigando a fondo si esta primera parte la dedicábamos al mundo extraño de los animales a esa especie de oleada misteriosa que ha habido en Argentina donde un gigantesco ser está causando el pavor y acabábamos en los sótanos en los húmedos auténticos y misteriosos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid junto a piezas de auténtica criptozología pues ahora vamos a cambiar el rumbo constantemente y vamos a hacerlo de una forma directa sin ambajes fotos fotos misteriosas fotos paranormales nos han llegado en las últimas fechas a ese milenio3 arroba catonesero.com yo siempre lo digo vosotros podéis ser informadores igual que cualquiera de nuestros corresponsales informadores con vuestras noticias con vuestras investigaciones con vuestras pesquisas y una de ellas venía de un lugar precisamente cercano a Jaén en pleno corazón de la provincia un lugar maravilloso un lugar precioso llamado Úbeda precisamente hace un par de semanas estábamos allí y nos llegó una fotografía impactante la fotografía quizás de un fantasma a mi me gustaría describir lo que tenemos ahora entre las manos a mi me llamó la atención tengo que decirlo una de esas calles bueno Húbeda y Baeza los auténticos joyos renacentistas quien tengan la suerte de conocerle de haber estado por sus calles conocerán esa especie como de pequeñas rúas muy estrechas callejas blancas ventanas enrejadas y bueno dos amigos concretamente Carmen Porter que son que son Francisco Javier López y Nani Baena López buenas madrugadas buenas madrugadas Carmen tenéis ahí toda la información ellos dos son los que se ponen en contacto con el programa y descubren espontáneamente esta fotografía no la hacen ellos exactamente y que además nos mandan un e-mail en el que nos dice Simado Iker somos dos jóvenes de Úbeda Jaén seguidores de tu programa hemos encontrado una foto bastante curiosa de nuestra semana santa en dicha foto aparece en un CD de música interactivo de la cofradía de la sentencia de nuestra ciudad en ella podemos observar un supuesto fantasma asomado en una ventana de un palacio del casco antiguo de la ciudad nos dejan un número de teléfono nuestro corresponsal en Sevilla José Manuel García Bautista se ha puesto en contacto con Francisco Javier y con Nani y ha sacado conclusiones Iker pues bastante fuertes después de analizar esa fotografía porque bueno no es quizá de la mejor calidad pero aquí lo curioso y lo que hay que destacar es que esta foto no la hacen ellos no intentan de luego vendernos ninguna moto son buenos amigos oyentes como tantos otros de MN3 que se han encontrado con un misterio y se han encontrado con el misterio cuando en ese CD interactivo que las cofradías de Semana Santa presentan se encuentran con un misterioso visitante la verdad es que yo en cuanto vi la fotografía me escamó me extrañó no me parecía el típico fraude alguien se asoma en un ventaluco ni siquiera casi yo creo que esa ventana puesto en la pared izquierda de esa pequeña calleja es penanoche hay tres focos en la parte final de esa calle y hay cuatro hombres vestidos de nazarenos con capilotes negros la verdad es que es una imagen tenebrosa una imagen de lo más profundo de unas fechas que además llegan justamente ahora nunca mejor dicho y nunca mejor traído a la actualidad este tema de la Semana Santa de Úbeda y de repente a unos tres metros de altura en un ventanuco sale algo o sale alguien o es un efecto extraño pero desde luego parece una figura deforme extraña con ojos nariz y boca abierta y con pelo o una especie de toga de tipo monjil alguien que se asoma que nadie vio cuando se hizo la fotografía y que mira la cámara a ti que te parece la imagen Carmen como podremos describir esta sorpresa pues la verdad si que como bien decías no me parece el típico fraude que podemos encontrar en las fotografías de internet es más parece una figura o un efecto de algo que ha hecho que se asomara algo a este ventanuco una mujer parece a mi me parece una mujer y en vez de pelo como tu decías antes me parece que más bien lleva una toga o lleva un tocado tocado un pañuelo en la cabeza se ven perfectamente los ojos la nariz y la boca pero lo que me extraña es que es como no se ven ni hombros ni brazos es simplemente la cabeza que asoma por ese ventanal esa especie de ventanal que oscuro y es curioso además porque mira a los nazarenos que están pasando y además bueno tu bien poco hace nada horas casi días estabas en Úbeda en el maravilloso parador de Úbeda un lugar mandamos un saludo un lugar fantástico y un lugar además también como muy propio para este tipo de cosas ¿verdad? sí angosto antiguo las calles y la ciudad en sí parece medieval parece que nos vamos a otra época y justamente en estas fechas cuando se celebra la semana santa yo creo que todavía más recupera esa esencia del medievo pues bueno la foto de un ser misterioso un ser extraño sea lo que sea que nos mira y decías Carmen que José Manuel García Bautista tenía documentos de último hora en torno a análisis de la foto siempre que hay una cosa informática recurrimos a José Manuel nuestro corresponsal de Sevilla y su compañero también informático Rafael Cabello Herrero y grandes expertos en el manejo del software de este tipo de análisis gráficos y hay cosas curiosas ¿no? sí, en cuanto les mandamos las fotografías se las remitimos a ellos que son los que se encargan de estudiar pues todas esas fotografías extrañas que nos mandáis a milenio3 arroba cadenaser.com y ellos teníamos esta noche a José Manuel García Bautista y esto era lo que nos decía en un aspecto bastante tenebrista se distinguían un conjunto de nazareno por una calle de Úbeda y en la parte superior derecha una ventana pequeña a la cual se asomaba un invitado no esperado un invitado transparente traslúcido con actitud de sorpresa analizamos la foto aquí en Sevilla tanto mi compañero Rafael Cabello como yo hicimos un análisis de color de brillos de intensidades de volumen lo último que estamos haciendo es comparando el pizelado de la fotografía ya que nos llegó con poca calidad y la verdad es que la fotografía muestra como hay una figura realmente extraña una figura que no parece haber sido fotomontada nuestra impresión sobre la misma es que la fotografía parece ser real parece ser que hay un elemento extraño un elemento no esperado en esa fotografía un elemento traslúcido que encaja perfectamente con los niveles de brillo y luminosidad de la misma fotografía que demuestra una transparencia y demuestra una concordancia con el entorno y con el entorno fotográfico de momento la investigación a la espera de esta última fotografía que nos llegue es que parece ser real parece ser que realmente estos amigos de UVDA enviaron lo que ellos denominaron un fantasma en su semana santa y parece ser que es cierto fotografías fotografías impactantes la cámara recogió registró el misterio y estaba José Manuel García Baudista bueno pues dando su opinión de momento lo más importante quizá que el pixelado para los que no somos expertos el trazado el punteo mínimo de la figura pues cuando uno recorta algo hace un fotomontaje a niveles mínimos pues se ve la diferencia que hay de brillo de intensidad parece que no es nada recortado bueno puede ser una forma extraña algo del aire no sabemos pero desde luego es sugerente y os remitimos también a que hagáis lo propio es decir que nos envíéis cualquier información que consideréis interesante que consideréis seria y que ocurra en vuestras ciudades en vuestras regiones es muy importante la colaboración para que este programa tenga informaciones frescas y es lo que vamos consiguiendo poco a poco porque esta semana es curioso nos ha llegado un sinfín de tomas extrañas de diferentes aspectos porque sería el fenómeno ovni que vendría después con una fotografía también importante exactamente Iker Ferran también nos dice un saludo esta foto fue tomada con una cámara digital Canonixius y la sorpresa fue al visionarla aparece un objeto que pasa totalmente desapercibido ningún ruido pero teniendo en cuenta el aviso de la montaña tenía que ser enorme felicidades por el programa y que vemos Carmen pues vemos un paisaje típico de montaña al lado de un lago una persona con su perro que parece que está pasando allí el día pero sobre las montañas el cielo está completamente azul no hay ninguna nube ni nada extraño que se le parezca pero de repente entre dos picos de montaña aparece lo que probablemente se vea un objeto no identificado por el momento y que tiene forma de puro forma de puro forma largada en la foto color hay algún destello concreto alguna actualidad concreta no parece que el objeto es gris se distingue del azul del cielo en que el objeto es gris racio aquí la duda sería si es algún objeto algún pájaro algo que pasa de repente de la cámara a cierta distancia de todas formas yo creo que también remitiremos esta fotografía a San Manuel el García Artista para que también la examine lo curioso es que desde casi el principio de la fotografía parece que hay ciertas imágenes que registran cosas que el ojo humano no ve alguna de las primeras fotografías hechas en la época del espiritismo son realmente sugerentes nada que ver y desde luego yo remito y además os pido que no nos envíéis los típicos fotomontajes y cosas que como es buena mucha gente lo hace de internet la verdad es que dentro de la red de redes nos podemos fiar bien poco del material existente porque bueno cualquiera puede meter cosas otra cosa es las fotografías que uno hace que uno hace que tiene alguien de confianza de su pueblo de su lugar que ha hecho es así tanto en negativo podéis enviarlas como sobre todo por vía email y la verdad es que a ese milenio3 arroba canaleser.com y la verdad es que como decía desde el principio del tiempo hubo imágenes caras rostros figuras que aparecían en estancias donde no había nadie y solo en el revelado eran por ejemplo posibles escenas como la siguiente un hombre que se hace un retrato una de las primeras en España en Badajoz uno de aquellos retratos antiguos que hacía falta pues mucho tiempo estando delante de la cámara aquellas cámaras de perilla y detrás una cara un rostro no había nadie pero ahí apareció una señora anciana que ese buen hombre identificaba sin duda alguna con su madre recién muerta es el mundo de la fotografía extraña el mundo de lo que el ojo no ve como diría alguna popular serie televisiva sin embargo está ahí y con los ovnis ha sido siempre así es decir muchas de las grandes imágenes de supuestos objetos velantes no identificados no estaba ahí el artefacto extraño cuando el fotógrafo lo captó sino que era una fotografía de paisaje absolutamente normal y solo en el revelado aparecía eso y empezó a ver teorías de si los ovnis sean lo que sean tienen facultades para pasar desapercibidos por eso muchos no los vemos o los ráderes no los captan o por el contrario hay un umbral así como en el sonido nosotros llegamos a un límite y ya no vimos más sin embargo por ejemplo los perros u otros animales captan otras cosas hay algo parecido en la visión evidentemente puede haberlo pero entonces ¿qué es ese objeto que vuela a esa altura sobre las montañas en esta imagen? hace bien poco además otro compañero remitía otra foto que yo tengo que decir que me impresionó era tomada en las laderas del Tibidabo en Barcelona y apareció una figura parecida a la de Úbeda esa primera especie de mujer esta vez era un medio cuerpo la foto de su padre descansando tomando una Coca-Cola junto al coche en una mesa de campo y detrás aparecía este ser bueno son fotos de individuos que no sabemos si están ahí si la cámara lo recoge por algún sentido y hemos tenido incluso más Carmen noches de fotografía misteriosa esta misma noche Jesús Valdrich nos ha remitido también una información nos dice hola buenas noches me llamo Jesús y soy un chico de Zaragoza he oído en la radio que esta noche ibais a hablar de unas fotografías donde aparecía una silueta extraña a mi familia nos pasó hace unos 5 años algo parecido y me gustaría contaroslo mi hermana hizo una foto en frente del espejo y sin darse cuenta le salió el flash en el interior del resplandor de flash se puede vislumbrar una silueta con forma de calavera blanca y con unas enormes orejas acabadas en punta casualidad efecto óptico sea lo que sea esas imágenes no vinieron solas ya que en el interior de la casa se oyen ruidos constantes se ven sombras cruzan los pasillos etcétera esta es mi historia me encanta vuestro programa y muchísimas gracias por todo realmente tétrica la historia de este hombre una gran manera le queríamos desde aquí a Jesús que si tienes la fotografía que por favor pues nos la remita para también poder estudiar como a todos los nos ha mandado la información pero lo que es la imagen lo curioso es que yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años como pasa el tiempo hace exactamente ocho años que una de las primeras informaciones para la revista donde trabajaba era una calavera en Cerdañola en un pueblo de Barcelona una boda en un juzgado y en la parte posterior de lo que era la pared había aparecido una gigantesca calavera blanca imagínese la escena usted se casa está con su pareja con su marido con su mujer le hacen las fotografías de rigor esas fotos de pose y de repente de atrás sin que nadie lo haya llamado sin que nadie haya pedido vez para esa circunstancia una calavera perfectamente límpida las cuevas oculares perfectamente horadadas una negrura tremenda incluso el detalle de los dientes una calavera observándolo todo pero hay que decir que la investigación y la seriedad dio al traste con la supuesta energía supranatural ya empezaron los videntes Carmen y los charlatanes diciendo que ese matrimonio estaba maldito imagínate el disgusto para ambos que ahí había un espectro no para nada era un efecto óptico curioso eso sí pero aderezado con lo que eran las cortinas de la parte trasera donde la luz del flash provocó ese efecto todo lo que sea luz del flash casi podemos tener un 95% de posibilidades yo creo de que sea un efecto óptico y seguramente si nos envía esa imagen pues podremos casi con certeza demostrarle que bueno que es un simple efecto que no hay que darle mayor importancia los otros fenómenos que hay en la casa bueno si hay otro cantar pero muy probablemente estas cosas parecieras a calaveras esferas que parece acaban en dientes son un efecto óptico y aquí siempre denunciamos lo que nos parece real y muchas veces lo real no tiene nada de paranormal y también Iker acuérdate nos preguntan muchas personas también sobre follos acuérdate que en las fotografías que se le tomaron a Francisco Contreras nuestro corresponsable en Valencia también aparecía una especie de calavera esas fotografías hoy en día se están analizando porque puede ser perfectamente o la niebla que había en ese caso o un efecto de luz parece algo natural de todas formas exactamente pero con una forma curiosa porque tenía también forma pues una especie de calavera es bueno recordarlo porque a través de ese milenio3 arroba cadenaser.com muchos nos preguntáis por aquella investigación no en concluso sino que terminó ahí más o menos de aquella aparición del fantasma de follos ¿os acordáis verdad? estábamos en la fábrica con Francisco Contreras en el móvil de Radio Valencia retransmitiendo todo y los compañeros hicieron unas fotos y salía algo algo parecía también una calavera un ser bastante desagradable parece ser que puede ser achacable a una corriente de aire o de humo algo completamente natural fotos misteriosas lo que el ojo no ve y la cámara registra 10 y 36 minutos y después de este apasionante derbi futbolístico cambia la escena en el estudio 1 de la cadena SER y empieza Milenio 3 Don Javier Rodríguez Don Antonio Bravo a los controles técnicos y un equipo siempre compuesto por Katia Rocha Carmen Porter Carlos Barroso y este que os habla dispuesto hoy a viajar hasta Valencia Iker Jiménez porque en Valencia han sucedido aparentemente cosas misteriosas a veces ocurren noticias espontáneas pequeños breves en la prensa y que con el paso de los días cambian la conducta la opinión e incluso convulsionan a una comunidad humana esto ha pasado en un pequeño pueblo llamado Foyos muy cerquita de la capital del Levante y la verdad es que empezó con un titular cuando menos enigmático decía tres guardas jurados se dan de baja tras observar la presencia de un fantasma el lugar una pequeña fábrica inaugurada en 1927 donde al parecer no solo extrañas sombras algunas descritas como sin pies flotando haciendo diversos movimientos subiendo escaleras sino un amplio abanico rosario de sonidos ruidos golpes que al parecer incluso han motivado la intervención policial pero y esto si que es apasionante hemos indagado toda la semana todo el equipo en esta historia hemos hablado con todos los testigos vamos a hablar de nuevo con algunos de ellos y nos hemos dado cuenta que los tiempos han cambiado a mi en un principio esta historia me recordaba aquellas célebres de Belmez el duende de Zaragoza una historia que no hemos contado aquí pero más o menos un tiempo lejano donde los seres humanos de repente se soliviantaban con una cosa de estas algo ha pasado en follos parecido el pueblo casi podíamos decir pese a quien pese que se ha dividido a favor y en contra de este tipo de sucesos los creyentes y los más escépticos sin embargo en el siglo XXI hay nuevos condimentos que no había entonces las cadenas de televisión han intentado acudir algunas casi casi desinformando ávidas de noticias que luego no eran tales hemos conocido historias dignas de novela incluso miembros de fuerzas del estado que querían cobrar por declarar hemos conocido todo tipo de cosas que nos demuestran lo que yo llamo a veces la sociología del milagro una vieja fábrica vamos a estar ahí con un edamóvil Francisco Contreras Gil nuestro corresponsal en Valencia va a estar allí palpando el ambiente haciendo diversos experimentos pero antes me gustaría hablar con la primera persona que realmente fue protagonista de los hechos no ha hablado en casi ningún lugar decía que temía que le faltaran el respeto y nosotros desde luego ese respeto lo mantenemos con todos los testimonios que pasan por Milenio III Esmerche Soto estaba de guardia una noche hace unos días y vivió una auténtica pesadilla Merche Soto buenas noches Hola ¿qué hay? buenas noches Merche ¿qué pasó esa noche en la que tú incluso llegas a ver luego lo haremos de los ruidos y demás fenómenos pero que llegas a ver incluso una especie de figura cuéntanos pues nada yo esa noche estaba a trabajar a las 8 y bueno cuando iba andando hacia adelante pues de repente vi que se encendían las luces de enfrente del laboratorio y claro me extrañé y me arrimé ¿que se encendían solas? sí se supone que se supone no eso estaba cerrado porque es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al servicio a comprobar que la puerta del laboratorio está cerrada que las luces están apagadas y estaba cerrada y con las luces apagadas y nada entonces me arrimé y fue cuando no sé vi una forma las luces estaban encendidas y vi una forma una forma negra pero que no sé tampoco definir estaba subiendo la escalera ¿subiendo la escalera? sí en el principio de la escalera ¿pero tú veías movimiento de piernas que subiesen o no? no yo te digo que una persona no era a ti ya se desplazaba más bien sí exacto yo claro me quedé no sé me asusté me asusté mucho quiero decirte que esto fue sobre las 8 y media de la tarde quiero decir que no es producto del cansancio como se ha dicho porque era temprano nada más empezar a trabajar ¿y aquello que pasa Marchi? ¿se acaba desapareciendo? ¿hasta dónde lo ves tú? no lo sé porque yo salí corriendo es la verdad me entró miedo y salí corriendo y fue cuando me caí que me lastimé el pie y me escondí hasta que mientras llamé a mi compañero o sea que llegaste a estar escondida dentro de la fábrica sí con aquello rondando por allí no me fui hacia adelante ¿no? eso es tan nada más entrar a la fábrica y yo lo que hice fue correr calle abajo y me escondí allí por detrás de unas cajas que hay de hierro en medio de la calle y me escondí ahí hasta que vi a Jesús y entonces ya salí ¿sentiste ese miedo de cuando ves algo realmente que no se puede explicar? exacto yo no sé yo no he dicho nunca en ningún momento que he visto un fantasma porque no yo vi algo extraño que no puedo explicar y ya está y me asusté ¿qué altura tendría Merche más o menos calculando? pues yo lo que comenté yo tenía 1,70 pues me pasaba a mí por lo menos no sé yo qué sé 1,90 o una forma grande previamente a este fenómeno había habido esa noche hemos hablado con otros compañeros de seguridad esa noche en la que hay golpes extraños que realmente se provoca incluso pánico y tú también existes a esa historia sí esto fue un poquito antes pues eso yo estaba en mi garita estudiando y vino mi compañero y me comentó o sea yo lo vi así ¿no? como muy serio y tal y me dijo que si podía acompañarlo a hacer la ronda y nada yo digo pues claro porque no yo se supone que no tengo no tengo que salir pero vamos como él me pidió que la acompañara como en otros casos pues la acompañé y entonces pues entramos a la nave y seguimos andando entonces al pasar de una a otra hay una zona que le llaman las calderas y tal bueno y entonces pues nada al entrar allí empezamos a ir golpes pero golpes muy fuertes ¿no? como puñetazos en las paredes no es que era más fuerte que había eran golpes golpes muy fuertes entonces bueno mi compañero me dijo ¿estás viendo y tal? antes cuando he pasado me ha pasado lo mismo y tal y nada la verdad que nos asustamos los dos la verdad que no nos apetecía quedarnos solo ni a él ni a mí yo vi una figura que yo no veía pero ni pies ni manos ni cara yo digamos que lo vi digamos de espaldas es que tampoco sé cómo definirlo si era de espaldas ajeno a ti ¿en algún momento aquella figura se paró o algo o parecía que hacía caso a tu posición? aquello siguió su ritmo digamos y yo además es que fueron segundos yo fui a ver eso y es que no sé me asusté mucho la verdad yo nunca me había pasado nada parecido y espero que nunca me pase y lo que ha sido un poco triste Merche por último es que la gente ha malinterpretado las cosas ha intentado ridiculizar a todos los que habéis visto cosas extrañas que sois varios eso ha sido un poco la parte más triste de esta historia sí, tú sabes que yo no quería hablar con nadie por esto pero llega un momento en que dices bueno voy a contarlo por lo menos con gente seria y que yo que sé que se oiga de mi voz para que sepan que lo que pasó y punto que yo no sé lo que era y ojalá todo tenga explicación y me lo puedan explicar te agradecemos de verdad tu testimonio porque sabemos que es difícil cuando todo el pueblo está digamos envuelto en la vorágine de decir sí y no especular y de verdad te agradecemos la valentía porque hemos hablado con mucha gente que ha visto estas cosas y agradecemos su valentía muchas gracias Merche que muchas gracias a vosotros por tratar también tan bien y con tanto respeto eso siempre Merche un abrazo muy fuerte gracias Milenio 3 Periodismo de lo desconocido en la SER Escuchábamos a Merche Soto la principal protagonista de esta insólita historia que no ha hablado por otros medios de comunicación y que ha sido acusada de muchas cosas entre otras la propia compañía de seguridad que en un principio parece ser que afirmó que si había habido varias viajas de personas que realmente habían sufrido un shock nervioso importantísimo ahora dicen que no y hablaremos luego incluso con las personas responsables de Promasa que era digamos la empresa que se encargaba y se sigue encargando de la gestión de ese lugar vamos a conectar con Valencia con Francisco Contreras Gil Unidad Móvil estamos allí en esa fábrica de la zona de la yutera en Follos en lugar del misterio hace mucho tiempo que realmente la prensa en general los medios informativos los telediarios no se hacían eco de una historia semejante y queremos Milenio 3 la cadena ser estar allí Francisco Contreras Gil buenas noches Francisco buenas noches parece que hay algún tipo de fallo técnico de conexión intentaremos volver a conectar con Francisco Contreras Gil allí con Unidad Móvil de momento adelantamos lo que tenemos de 3 a 4 esta edición sabéis que hay además un correo electrónico Milenio 3 con número arroba cadenaser.com Milenio 3 con número arroba cadenaser.com y siempre que nos olvidamos un contestador 915324532 915324532 y ahí podéis enviarnos todo tipo de sugerencias peticiones críticas alabanzas lo que os dé la gana porque estamos para escucharos de 3 a 4 sabéis que está la segunda edición de Milenio 3 con un montón de secciones y esta vez con informes sobre ovnis en España en nuestro país realmente espectaculares Carmen Porter buenas noches Iker pues si esta madrugada comentaremos los avistamientos de ovnis que se están produciendo en España contamos con la declaración de dos testigos Javier y Juan que el mismo día el pasado martes día 14 y desde dos puntos muy diferentes de la península desde Vélez Málaga y desde Vigo pudieron observar dos ingenios voladores para ir abriendo boca vamos a escuchar una declaración de Javier desde Vélez me asomé al balcón y te quedas un poco como paralizado pues cuando ves siete luces rojas fijas en forma de boomerang pero en vez con una punta de Roma que sería puntiagudo una especie de triángulo y como siempre Iker nuestras secciones habituales las ya famosas leyendas urbanas de Catia Rocha las conspiraciones la historia perdida y un informativo cargadito de noticias te adelanto que nos iremos hasta Alemania hasta Jerusalén y como siempre Noticias de España una buena ronda por todo el mundo Milenio 3 periodismo de lo desconocido en la SER vamos ya a la yutera a ese lugar de follos donde todo el mundo afirma que algo ocurre contaba la leyenda que era el camino de los muertos en lugar donde se alzó este lugar otros lo desmienten la prensa ha hecho una cobertura tremenda en la comarca levantina y como decíamos rápidamente la prensa nacional a nivel de todo el país también ha reflejado en los principales espacios informativos de esta historia Francisco buenas noches buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde el polígono industrial de la yutera en la localidad valenciana de follos a unos 10-15 kilómetros de Valencia capital iluminados por la tenue luz de la luna de Valencia justo en la entrada que da acceso a la fábrica de válvulas sarco y justo en la entrada de ese departamento o ese laboratorio que hacía o que saltaba la noticia la semana pasada el lugar Francisco donde se observaba el hecho nos lo contaba esa visión de una sombra una cosa importante vamos a escuchar antes de seguir hablando con Francisco que nos describa como es el lugar del que tanto se habla y se ha hablado vamos a escuchar a Jesús Bernal que es una de las personas que acompañaba en ese momento a Merche Soto vamos a escucharle porque es importante su testimonio en torno a la veracidad de los golpes extrañísimos que se oían en noches previas a esa aparición la verdad es que este hombre Jesús Bernal integrante de seguridad de Promasa dice que bueno que parece ser que les explicaron que era la caldera movimientos de la caldera pero al parecer fue una noche de auténtico terror y él confirma que estuvo asustado estaba allí aquella noche Jesús Bernal nos lo cuenta fuimos a encender una caldera y estaba conectada y aquello empezó a pegar golpes el techo y retomaban los florecentes yo en ese momento llegué a asustarme pero el lunes llegó el encargado de allí y le pregunté lo que podía hacer aquello y me dijo que estaban las calderas encendidas sin duda alguna miedo lo que hablábamos o teología del milagro personas un poco asustadas en ese lugar luego escucharemos a Ángel Camps director de Promasa porque al parecer no son ciertas las informaciones primigenias de que muchos se dieron de baja muchos de estos guardas de seguridad se dieron de baja si recordáis muchos oyentes de Milenio 3 que en agosto a finales de agosto hablábamos de Sevilla en la calle San Luis donde personas normales y corrientes y guardas de seguridad habían sido testigos de algo muy parecido de una figura muy parecida y recordaréis también los sonidos de Ceuta en el tanatorio dos programas casi casi especiales en torno a esa historia y como la policía nos hablaba de también ocho miembros de su cuerpo observando fenómenos muy semejantes Francisco ¿cómo es este lugar y cuál es su leyenda? bueno ahora mismo estamos situados en lo que es el denominado camino de los muertos es la senda que conducía follos hasta el cementerio y por donde hace más de 100 años bueno pues pasaban los cadáveres un lugar truculento y lóbrego lleno de rumorología y de leyenda como te decía Iker a principios de 1927 hubo Bacharach un alemán multivillenario se instala aquí huye del régimen de Hitler de Alemania por diferencias religiosas y instala aquí una de las grandes industrias textiles que era en la comarca levantina una empresa que llega durante 50 años lideró todo lo que es la industria textil pasado ese tiempo hay una época de vacas flacas y se instala lo que es Válvulas Arco la empresa de José Ferreras al cual hay que agradecer como ha atendido a esta cadena la cadena CER y como ha atendido a este programa Milenio 3 creo que hemos sido el único medio de comunicación que ha podido hablar tranquilamente con ellos Follos una localidad de más de 5.000 habitantes que es noticia por los supuestos fantasmas por los presuntos fantasmas pero que es más conocido por otras virtudes Iker como que fue la localidad donde nació el Zoro grande y torero español y sobre todo porque es cuna de muchos de los músicos que viajan por toda la península ibérica Estás tú ahí en ese lugar absolutamente oscuras imaginamos Completamente iluminado solamente por dos farolas la verdad es que el camino es lo frío y truculento si hay fantasmas tendría que abrirlos aquí Vamos a escuchar una cosa Francisco vamos a escuchar para que todos los oyentes de Milenio 3 escuchen también a Ángel Camps porque la prensa incluso alguna televisión ha llegado a decir que varios miembros de esta empresa de seguridad se habían dado de baja hombre era espectacular los titulares hay que empezar a poner orden en todas las noticias que hemos visto a lo largo de esta semana Vamos a escuchar un momento Francisco vamos a escuchar Ángel Camps precisamente hemos podido hablar con él y es la persona que realmente puede certificar de promasa si es cierto eso los titulares como digo eran impresionantes tres vigilantes jurados se van de baja en una noche por ver un fantasma y hombre la verdad a veces no es tan espectacular Ángel Camps nos afirmaba lo siguiente Nosotros llevamos aproximadamente sobre nueve años prestando servicio a esta empresa y nunca ningún vigilante nos ha cogido una baja por depresión antidad y tampoco ni tan siquiera una baja voluntaria ni nos han pedido cambio de servicio ni cambio de turno por causa de fenómenos extraños oficialmente según Ángel Camps esa empresa que algunos medios de comunicación han ideado que se había dado de baja varios miembros suyos aterrorizados pues parece que oficialmente no es así si es cierto sin embargo que tanto Merche Soto Jesús Bernal y otros protagonistas han podido observar visiones pues realmente escalofriantes como estábamos escuchando antes a Merche Soto visiones que el equipo de Melinio 3 y escucharéis a veces esos documentos algunos los hemos puesto ya hemos recogido en diferentes puntos de España personas que en diferentes lugares de diferentes culturas de diferentes regiones observaban además el retrato robot de la misma figura algo que parecía una señora encapuchada muy alta y cuyos pies no tocaban el suelo Francisco el tema de los golpes aterrorizó durante una noche a varios miembros de la seguridad de esa fábrica ¿se ha llegado a una conclusión definitiva sobre qué podían ser esos golpes? ¿se han repetido? ¿te han contado algo? no Iker bajo ningún concepto y además hay que poner un poquito de orden en todas las noticias que han salido durante la última semana como bien decía Ángel Camps ningún vigilante jurado se ha dado de baja por estrés depresión o angustia por fenómenos extraños es más yo tengo aquí en mis manos el parte de Asepello fechado el 7 de octubre y Merche se dio de baja por un esguince del tuillo es decir no porque estuviera bajo estrés o depresión si es cierto que hay ruidos que hay golpes de naturaleza desconocida en un principio pero que seguramente tengan algún tipo de explicación y te explico rápidamente el laboratorio es una casa metusta de color rojo y color crema con dos plantas en su planta abajo está lo que se diría el departamento de calidad hacen pruebas con los diferentes materiales que hacen y en la parte de arriba en la planta superior no hay absolutamente nada es patrimonio histórico no se puede realizar ningún tipo de restauración o tocar absolutamente la casa y quizás ahí la prueba o el detalle de todo esto las tuberías que recorren la casa son muy viejas y con los cambios de temperatura pueden producir un montón de ruidos porque estallan es más lo curioso sería Francisco porque esa noche y no otras se produjo ese misterio me gustaría que escucharais todos un documento y estamos acostumbrándonos últimamente Francisco lo sabe bien y todo el equipo lo sabe bien a testimonios de la policía a policías militares hablando para Milenio 3 cuando mucha gente piensa que estas cosas solo las ven personas que no ocupan cargos de importancia o de seguridad Jesús Palanca fue una de las personas que intervino en esa noche del miedo podíamos llamarlo así y que sin embargo nos confesaba que al llegar ya no había rastro de esa sombra también algunos medios informaron de que la policía confirmó las visiones así como en Ceuta el César López del César los ocho miembros de policía dirigidos por el policía con el que habló aquí Milenio 3 Ángel Gómez sí que fueron partícipes de ese misterio aquí en follos la policía hay que decir que no participó de estos hechos como testigo llevaba 25 años en follos y nunca ha vivido nada parecido acudió a esa llamada de auxilio y esto es como nos lo contaba si le soy sincero y lo voy a hacer durante 25 años durante toda toda mi vida de policía jamás jamás y repito jamás hasta la fecha en ningún momento hasta hace escasos días he oído nunca hablar de ningún fantasma ni nada que se le parezca es más no tengo constancia ni he visto en ningún momento en ningún parte al menos en parte policial de ningún compañero que por dicho motivo haya ido a su lugar las únicas peces que puede haber acudido ahí a través de esos años pues si ha habido algún ruido que podría haber supuestamente alguna persona que hubiera entrado allí con afán de lucro o lo que fuera pues los únicos ruidos que en mi caso he percibido pues han sido ruidos naturales ruidos naturales del viento cuando penetra con una tubería o una máquina teniendo en cuenta que la fábrica pues es antigua es muy vieja y bueno y eso es lo único que se ha apreciado ruidos naturales como explicación la palabra natural es un abanico muy amplio que bueno sí que en algunas ocasiones hicieron como nos confirmó Jesús Palanca acudir allí a esa misma fábrica construida en el año 27 por un hombre un poco extraño este tal Bacharach y que tomaron parte de ruidos que se podían explicar que podrían ser el aire y otras circunstancias Francisco ya que estamos ahí tú como corresponsal de la cadena de la Unión Móvil de Radio Valencia sería importante hacer un experimento les explicamos brevísimamente a los oyentes que vas a hacer bueno pues con nuestros compañeros técnicos con Luis Sifre y José Ausenach que hay que agradecerles el esfuerzo que están haciendo para esta conexión hemos puesto un micrófono cañón que tiene un abanico muy amplio para recoger cualquier tipo de sonido y estamos grabando si hay cualquier ruido dentro de ese laboratorio lo escucharemos y podremos determinar si son cañerías o si son cualquier otra cosa ¿estáis grabando Francisco? para luego quizás el primer adelanto de 3 a 4 y si no quizás la semana que viene efectivamente estamos grabando con minidiscos con ese micrófono cañón que recoge todo el sonido ambiente que puede haber en un radio bastante extenso de la zona y si hay cualquier tipo de ruido pues lo contaremos y ese cañón Francisco está precisamente en ese umbral en ese lugar en ese laboratorio donde Merche Soto se encontró con esa figura de inscripción sin rostro negruzca y que se elevaba por la escalera aparentemente de espaldas a ella en una visión bastante terrorífica y que es mejor desde luego no tener efectivamente pero yo quería matizar varios detalles y es la otra cara del misterio hablábamos con Juan Ramón Palanca policía local fíjate que en los medios de comunicación han salido policías o presuntos policías diciendo que habían venido aquí como bien contabas ante fenómenos extraños que incluso había venido la Guardia Civil nada ha llegado a decir que hasta guardias jurados han descargado sus revólveres contra esa figura cuando no van armados exactamente yo el lunes cuando estaba hablando con Ángel Camps el responsable de Promasa me quedé alucinado porque estuve hablando con varios vigilantes jurados y ninguno de ellos llevan pistolas es algo increíble Francisco una cosa importante porque no nos gustaría acabar el programa y estamos en la recta final sin hablar con Javier Ruiz alcalde de Follos la convulsión social de su pueblo realmente le ha conmocionado él también y esto es lo que nos confesaba lo vivo con un poco de rabia porque que nuestro pueblo salga por muchísimas cosas positivas que tiene siempre nos parece bien pero que salga por una cosa no tan trascendente pero entiendo que sí tan peculiar pero que no sea tan trascendente como el tema del fantasma pues mi pueblo tiene cosas muchísimo más positivas como para ser todos los días noticia y sin embargo resulta que es noticia por la cosa menos importante y más curiosa el alcalde de Follos Javier Ruiz como comentaba nuestro compañero Francisco Contreras hoy es un programa reducido por la pasión de ese derbi y seguiremos tocando el asunto hemos hablado con todos los protagonistas aquí han aparecido algunos y la convulsión social de verdad que ha sido como no recordábamos ninguno de los que no habíamos nacido por ejemplo cuando el asunto de Bermet Francisco sigue allí grabando está con el cañón del Minidís como hizo Carlos Barroso en Sevilla en aquel solar de la calle San Luis y yo creo que hemos pues intentamos demostrar que Milenio 3 es un programa que promulgue porque sí los misterios donde no los hay en este caso parece que hay una observación extraña parece que hay un cúmulo de historias curiosas pero no como se ha contado y en este caso parece paradójico Milenio 3 es quien ha puesto los puntos sobre las IES y algunas exageraciones las hemos limado porque somos periodistas y estamos para informaros y para intentar saber la verdad de momento nos vemos nos escuchamos mejor dicho de 3 a 4 en la segunda edición y os dejamos con Javier Manzano Milenio 3 periodismo de lo desconocido en la SER ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.